Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a otra divertida y amena partida de Outlast Así es, Outlast Whistleblower La vez pasada, logramos escapar de un loco Y teníamos dos caminos, uno por allá y otro por acá Acabo de comenzar y me pusieron en aquel camino, entonces supongo que es por allá Vamos a seguir derecho a ver que encontramos Ah, lo sabía, tenían algo entre manos y esto probablemente está cerrado O me equivoco, o me equivoco Ok, ok, estamos listos para lo que sea Tengo miedo Ok, entonces ¿Cuál es nuestro objetivo? Ve al bloque de administración para salir Ah, es verdad Y ahí vamos a salir, que padre Sí, seguramente ya vamos a salir Todo va a estar bien, todo va a estar bien Me va a encantar esto que sigue Ok, pero que hay por acá Ok Porque estoy respirando como un maldito lunático Ok 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 Estoy explorando el área Estoy explorando el área Otro muerto, otra pila Sí señor Sí señor Sí señor Muy bien Ah De acuerdo Sigamos con esta divertida historia Donde todas las cosas maravillosas y bonitas del mundo Maldita sea No se supone que esto iba a pasar De una forma de que pueda volver a subir No Claro que no No, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puedo correr Y no veo nada ¿Qué rollos es eso? Ok Ok Había unas escaleras por aquí Aquí había unas escaleras Uy, uy, uy Salto de ahí Salto de ahí ya ¿Qué es eso? ¿Un cocodrilo? ¿Un babunga nadador? Oh, Dios mío ¿Qué rayos era eso? Parece Parecía un cocodrilo o algo así ¿Por qué habrían de tener un cocodrilo en un manicomio? Ok Bueno Bueno Pues por algo nos dieron pilas muchachos Vamos a ver que hay por aquí Para poder así conseguir más pilas Es una inversión muchachos Como yo lo veo Es una inversión Ok Entonces Nada por aquí Nada por ahí Nada por ahí Ajá Ok Bueno Oh Ya veo A ver los muertos vuelan Digo Los cuerpos vuelan Sí Porque ya está muerto Y pues No voló precisamente Sería tan fácil Ya no creo en ellos Sacar la verdad a la luz No hay verdad Solo mentiras que hemos aceptado Durante demasiado tiempo Para tener algo Es por nuestros hijos Lisa Tomaría el camino fácil Si no fuera por ellos Maldito sea este lugar Sufriré lo que haga falta Para salir de aquí Oh Dios mío Eso sí que es mucho amor Si me preguntan a mí Eso es amor de verdad Lo que me gusta de estos juegos Es que No se rinden No se rinden Siguen por siempre Sin importar las cosas Horribles que les desean Como Como cortar dedos Y Persecuciones de babunga Pasar por cloacas Olores fétidos de muertos Caca Toda clase de cosas Pero bueno Como de costumbre Solo tenemos un camino Así que Pues a ello muchachos Espérenme Ahora sí Muy bien Estamos listos Para lo que sea que venga Por nuestros hijos Maldita sea Por nuestros hijos Ok Aquí vamos Uno Dos Tres La primera señores Esto fue lo que me dejó jugar Cuphead Precisión Y habilidad Muy bien Cuánto falta Uy no falta Miel Uy que miel Uy que miel Si me preguntas a mí Tengo miel Tengo miel Ok Ok Entonces Izquierda o derecha Señores Señoras Yo creo que es lo mismo Porque vamos a llegar A esta ventanita Bien padrecita A menos de que por acá Hay alguna pila No vale Es exactamente lo mismo Uy que miel Uy que miel Que me van a hacer Eso es lo que Lo que Siempre me Me perturba Es Que me van a hacer ahora Como me van a torturar Ahora Uy por allá Tengo que brincar Pero vamos a ver Que hay de otro lado Siempre es una buena idea Uy no hay absolutamente nada Ok Hemos agarrado el camino Correcto Desde la primera vez Aquí vamos Aquí vamos Agarrando vuelo Agarrate Por tus hijos Por tus hijos No te caigas Por tus hijos Malditos Con los hijos Ay eso no te mata A ti El otro si se murió Pero tu no Tu no te mueres Nunca Por los hijos Ok 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 Respira Te sacaste el aire Acuérdate Eres el soplor Sopla La polla de Tommy Solo Solo que se lee La polla de Tommy Pero no No leí Nada más Solo rápido Para leer ese tipo de cosas Nada se me pasa Solo el resto De las cosas Que no tienen que ver Con pollas Muy bien No se porque Tengo esa habilidad Pero pues ya ves Ok Aparentemente Se escuchó Como si hubiera sido Una mujer Eso O los hermanos Olsen Les cambió la voz Parecía una bruja Uy Que miedo Uy Siempre que hay De estas cosas Para correr Entra un pánico Instantáneamente Uy Y estoy empezando A respirar Feo Feito Entonces Si tuvimos esto Si tuvimos Si tuvimos Él podría ser Nuestro ¿Qué creación Estás hablando ¿Qué? Él solo Quiero escuchar Se hablar Nosotros Necesitamos A guay A guay Para Hacer Para Hacer Un pequeño Pueblo De Hacer Nos En la Blada ¿Quieres Le dar a Gluskin? Esa La idea No Quiero Atención Gluskin Él nos Hacer Él va a hurtar a ti. Tú te harás una mujer bonita. No hay sentido en tirarle a un héroe malo. Ese a un héroe y dejarlo sola. Ok. Supongo que yo soy el chivo aquí. No sé por qué siempre me agarran de su... ...cuerquito o chivo en este caso. Ok. Yo no soy el chivo de nadie. Ve. Ok. 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 ¿Cómo voy a pasar por aquí? Por aquí abajo. Uy, qué miedo. Uy, necesito recargar baterías. Escucharon esos pasos. No estúpido, no lo apagues. Ok. Ok. Todo está bien. No hay peligro. Todo está bajo control. Porque escucho pasos. ¿Son los míos? Ok. Hay dos lugares para pasar. Creo yo. Unos por aquí. Y otros por el otro lado. Un granadero. Un granadero. Un granadero. Deja de eso. A qué están jugando, maldita sea? Ok. Ok. Si quieren jugar. De acuerdo. vamos a jugar a las escondidillas pero las escondidillas no van a corretear porque no me gusta, no me gusta que me estén persiguiendo bueno pues yo voto porque nos escondemos acá no estúpido, no estoy mirando para... para ningún lado uy estúpido, espérate el detalle es que estoy respirando, y mi latido de corazón yo creo que hay alguien por aquí eso me estoy paniqueando demasiado en verdad no quiero que me mate estoy harto de que me mate ok tengo que ser un hombre de verdad y hacer cosas de hombres de verdad, aquí vamos uy no, uy no señor, no señor, claro que no había alguien ahí ok aquí vamos apuntes, es el mejor momento para revisar apuntes, muy bien ok, vamos a ver que es lo que apunté, cosas muy interesantes, muy probablemente no es que tenga miedo pero me encanta leer ah hombres sabios otra vez dentro cuanto más trato de escapar más me acerco al fondo los hombres muertos ya no me sorprenden los sucios parecen una opción sabia suicidios, perdóname los suicidios parecen una opción sabia pero eso es sólo lo que aparente lo que aparenta qué me está pasando porque no puedo hablar muy bien es lo que aparenta entonces, de acuerdo a mis notas él está muerto o me equivoco sí, está colgado wowee muy bien muy bien digo, muy mal aparentemente es una sabia opción pero nunca lo es nunca es una sabia opción o no me maten me va a suicidar ok joder tú si nos deten nos darás a él el hombre abajo y... muy mal muy, muy mal Dios oh Dios han estado muy chistositos sacándome sustitos así bien padrecitos de la nadita entonces es algo que estoy apreciando mucho entonces sí ok voy por ahí pero qué hay por acá ok esto no es una pila oh, yo no quiero ya no quiero ¿por qué no podemos tener vida aquí? ah, sí es porque llevamos muy poquito de haber empezado maldito sea es por eso están mueritos es para el hogar con las colores está ahí dentro de de San Luis mueritos ¡M�� de спас formas! maldito maldito me quiero morir remo bueno eso es así o miren una pila bueno en verdad en verdad me tienen hasta la coronilla voy a tener que mover esto verdad lo muevo de una vez porque sé que es algo que tengo que hacer y voy a investigar por acá y si necesito correr quiero tenerse ya listo ok no hay absolutamente nada ni siquiera una pila perfecto momento para leer y no continuar con la historia digo los documentos son parte importante de la historia siempre son cosas muy pertinentes paciente Dennis asunto Dennis disociativo doctor Ford he tenido otra entrevista esta tarde con su paciente Dennis y coincido con sus sospechas en el transcurso de una entrevista de 40 minutos me vi expuesto a las cuatro personalidades de Dennis por lo que puedo decir dos hermanos su padre y su abuelo parece que les preocupa principalmente una especie de inundación que podría pondría en riesgo la vida pero había poca consistencia entre la posibilidad de que esto haya sucedido ya o que sea una amenaza próxima la claridad de su delirio y la naturaleza teatral de la expresión de sus personalidades sugiere sin duda que finge es cierto que coincido con el escepticismo rotundo de Furstenburg hacia el trastorno disociativo de personalidad pero el caso de Dennis parece claramente el invento de un paciente que busca llamar la atención probablemente síntoma de un narcisismo extremo y un trastorno obsesivo compulsivo continúe con la terapia de choque atentamente doctor Wolfram sí sí merece unos buenos toquecillos aquí y allá uy no uy no te acabes pila jamás ¿qué hay por acá? uy no uy qué miedo uy no hay nada por acá tampoco uy solo tenemos un camino me siento como como una rata en una en un laberinto lleno de escorpiones y víboras y gatos y cosas que comen ratones ok 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 ya me voy ok ya me voy que vais chiquito 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 Bueno, pues digo por mis huevos Entonces supongo que es un hombre, no una mujer Lo cual Es muy extraño Una mujer con huevos ¿Cuándo han visto eso? Yo un par de veces, pero Esa es otra historia Ok Ok, tenemos una puerta Tenemos Tenemos este otro camino Ok Ok De acuerdo No sé por qué En este capítulo me siento Especialmente asustado Ah, hay huellitas Y toda la cosa Pero, ¿qué hay acá? Ok Absolutamente nada Y estoy gastando mis pilas De acuerdo Ya entendí el mensaje Ok No lo hagas Es un estúpido ¿Por qué? Estaba del otro lado ¿Cómo rayos apareciste? Oh no Oh no Ok Oh no Necesito encontrar una salida Necesito encontrar una salida Ya 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 Por aquí Por aquí Uy Cierra parte Cierra parte Cierra parte Cierra parte Ok Uy Brinca Ok Ok Brinca estúpido Brinca Brinca Ok Supongo que él ya no puede brincar por aquí Ok ¿Qué hago? Brinca por acá ¿Quién pitos es Gluskin? ¿Y por qué? Eso no suena muy bien Muy bueno No suena como buenas noticias para mí Si me lo preguntan a mí Ok Bueno Señor Gluskin ¿Está usted ahí abajo? ¿Está usted aquí abajo? De casualidad Señor Gluskin No me vaya a hacer nada Nada de lo que yo me vaya a arrepentir Ok 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 Llegamos a un acuerdo Señor Gluskin Señor Gluskin ¿Es usted señor? ¿Es usted señor Gluskin? Ok Bueno 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 Uy no Mis baterías Ya no he encontrado más baterías Después de esas que encontré Ya solo me quedan dos Creo que es porque no las debo usar Uy no Quiero encontrarme el señor Gluskin aquí Uy parece un lugar como que el señor Gluskin utilizaría Para perseguirme por siempre Uy espero Por fin Alguien tiene buena música aquí Bueno Es hora de leer Supongo Notas ¿Qué demonios eso mismo estaba pensando yo? El cuerpo de un hombre mutilado y doblado para imitar O para odiar el momento del nacimiento El tipo de cosa que uno no puede ver sin sufrir un cambio irreparable Lisa Estaba contigo cuando nacieron nuestros dos niños Hasta ahora era lo más milagroso que había presenciado Totalmente desvinculado de las creencias racionales Y aún así De algún modo Central a todo en lo que he creído desde entonces Siempre dijiste Que mi pensamiento es muy literal Que trataba de convertirlo todo en una afirmación De causa y consecuencia Últimamente He ampliado mis horizontes ¿Cómo es posible que existan las cosas que he visto aquí? Conozco la respuesta Dinero Beneficio Cosas que hemos hecho simplemente porque podíamos A ver A ver ¿Qué está pasando aquí? Oh Oh Y él es el doctor Señor Gloskin Se lució Es un niño Ok ¿Por qué esa música? Esa música Solo lo hace peor todo Ay no Yo no quiero continuar Quiero dejar el video aquí Probamos muy poquito En serio Yo no quiero continuar Es lo peor que me ha pasado en la vida Ok 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 Señor Gloskin Señor Gloskin Oh fuck this shit Ok Señor Gloskin Ya me dio una adelantadita de lo que se trata el señor Gloskin Y no me agrada mucho lo que estoy viendo Bueno 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 Ok No tengo miedo Porque Esa música siempre me anima No seas estúpido Señor Gloskin Si eres tú Si eres tú Te voy a patear tan fuerte Que te voy a regresar al útero de tu madre Ok Estúpido señor Gloskin Estúpidos locos Estúpidas baterías Estúpidos Estúpido todo Todo Ok 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 Y aquí qué Ok Ya basta Esta música Esa música me anima No espera Vine de aquí Hay algo que no estoy viendo Ah Esta puerta gigante Ok O más bien Falta de puerta No Tenía una puerta Quiero ver algo Ok Quiero ver por dónde me puedo escabullir Y por dónde no Porque este parece un lugar así Específicamente Diseñado Para estarme molestando Ok Ok Oyeron eso Estúpido idiota Es él Señor Gloskin Oh bueno Ok ¿Por dónde redes Voy a escapar ¿Qué rayos se supone que tengo que hacer? Uy, uy, no No, en realidad En realidad, no No, no, definitivamente no Si me lo preguntan a mí Claro que no Bueno Probablemente Tenemos que largarnos de aquí Porque aquí No hay lugares para dónde ir La pregunta es ¿Dónde está este superno? Uno Uno, ¿qué? Se me hace que voy a correr No, no, no señor Espérense, espérense No me mato todavía No me mato todavía No me mato todavía No me sacó las tripas Él es el que se estrelló Al principio de todo el juego Corre, corre Oh, Dios mío Oh, Dios mío No, 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 Dios mío Sí, claro, claro ¿Dónde está? Muy bien No No maldito Francis, cierre la puerta ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para acá? Ok ¡Uy! Cierra la maldita puerta Ok, ahora la pira Corre Cierra la maldita puerta Cierra la maldita puerta Cierra la maldita puerta Cierra la maldita puerta Gracias Ok Love makes a house a home El amor hace una casa o un hogar Oh, qué bonito Señor, ya me voy Ok Puka, puja, 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 puja maldita, se empuja No señor, gracias, nos vemos, hasta luego, hasta nunca, ok, ok, dime que no va a aparecer por acá, ok, uy no, ok, oh no, ahí está, ahí está, maldita sea, ya viene por mí, cierra la maldita puerta, cierra la maldita puerta, callete, no, vamos señor, vamos señor, yo no quiero tener hijos con usted, oh, El te dice los ll鹿. Giges por ti y ustedes! Sabi mi que lo hagas, meเห la dimosión de la mitad a mi. ¿Qué harás? Si, si maldito Oh no, ¿qué está pasando? Marika ¿Puedo matar? ¿Puedo continuar? Ok Ok Sigue el resto de sangre, siempre sigue el resto de sangre No, no, no... ¿Qué es lo que Dios te va a hacer? ¿Qué es lo que querés, eh? ¿Qué es lo que sepa? El trabajo de una mujer jamás termina, justo que no, ok, cierro la puerta, huye, ok, no hay lugar como casa, no hay lugar como el hogar, ok, no puedo escondarme en ningún lugar, claro que no puedo, ok, no puedo brincar, hacer algo, pero bien, que rayos, por donde salgo, por aquí arriba, por acá arriba, ya voy a volver a morir muchachos, no, ok, que rayos, ok, ok, tiene que ver algo, que no estoy viendo, ese lugar está cerrado, huy, ok, lo de siempre, cierro la maldita puerta, ok, porque ahí viene el maldito demente, ahora la pregunta es, que hago, que no estoy viendo, huy, esta puerta, tal vez esta puerta, no, está cerrada, voy a morir, todo, no, ningún locker tiene puertita, otra vez estoy encerrada en el maldito mismo lugar, huy, este locker tiene, tiene una puertita, vamos a escondernos allí, ah, 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 ah No, 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 no. ¿Qué rayos? ¿Dónde me llevas? Sí, mucho. No, maldito. Yo no soy una mujer, maldito sea. ¡No! I want a family, a legacy, to be the father I never had. I'll never let anything happen to our children. No, 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 no. Ya tengo hijos, déjame apagar, maldito. No, no me puedo salir de aquí. Estoy atrapado. ¿Dónde me llevas? No, no, no. Oh, ¿de dónde saco eso? Doce horas después. Ya, ya estoy embarazado. Esa es otra de tus mujeres, ¿acaso? No soy tan fácil como ellas. Usted está embarazando a todos. Por eso te violaron al principio, maldito. Para que aprendas. Oh, no. Este juego va de mal en peor. Y peor. Y peor. Y justamente cuando yo dije que no puede ir peor. Sale el... Como les decía, siempre puede ir peor, maldito. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No ha terminado. Así que él es Glaskin, ¿eh? Encantado de conocerte, pero pues, míralo ahora, ya me tengo que ir, señor. Y ahorita no pienso tener hijos, ni esas cosas. No sé si... ¡Oh, no! No toques vagabundo. Ay, mon, les voy a tener que censurar muchas cosas. Aparentemente a ella le gustan las mujeres con peli. Mira, ahí está mi peli. No soy una mujer. Aquí, corte todo lo que es vulgar. Un lugar柔ro para acercar mi sede. Para crecer nuestra familia. La incisión va a durar. No. 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 No, no terminé aquí, demonios. Oh, el loco no se fue. Uy. Benditos sean los locos. Oh, demonios. Hermoso, tres cosas se puso celosa. Oh, mi cámara. El diablo de la ropa, mi cámara. Uy. Saca la cámara. Uy. No tengo pilas, ni una sola. Uy, esto está muy mal. ¿Me gasté todas las pilas o me las quito todas? Uy, ya no estoy seguro. Puta... Puta... Puta went. Fuck that. Fuck. Ok, este parece el lugar perfecto para dejar este video, entonces muchas gracias por ver yo soy Lazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!